Estamos con la doctora Mónica López, médica hemoterapista, aquí en Plazoleta a Cuatro Siglos, en esta campaña que tiene que ver precisamente con la colecta de sangre, con donar sangre, y sabemos que donar sangre es donar vida. Doctora, ¿cómo le va? Muy buenos días. Muy buenos días, como usted lo acaba de decir, en la Plazoleta a Cuatro Siglos, esperando a todas las personas que quieran acercarse. Estas fechas son muy importantes para nosotras, dado que se acerca un feriado largo, donde el afluente de donantes del centro regional disminuye de manera importante, y también los donantes, dado que se dedican a su parte espiritual, y además algunos pueden salir, también aprovechar la oportunidad de salir de viaje, y lamentablemente las enfermedades y las necesidades no cambian con la fecha, con el clima, con el tiempo. Sería lindo que sí, pero no. Seguro. Estoy viendo aquí, luego vamos a sacar unas fotografías, que hay dispuestos unos sillones muy interesantes para la gente que pueda acercarse y donar ahora aquí mismo, ¿es así? Es así, como usted lo dijo, estuvimos el día lunes, y hoy nuevamente miércoles estamos reforzando esta campaña para estar preparados ante cualquier eventualidad estos últimos cuatro días. Bien, ¿cuáles son los requisitos para aquellas personas que están escuchándonos ahora y dicen, bueno, voy a ir a donar sangre, pero quiero saber si soy apto o no apto para hacerlo? El primero y fundamental es estar bien y sentirse bien, ¿sí? Tener ganas de ayudar. Nosotros estamos conscientes que nuestra comunidad es muy solidaria, así que sabemos que se van a acercar, con salgo un poquito más al sol tal vez, pero se van a acercar, traer su documento, no hace falta que venga en ayunas, puede tomar su tecito como lo hace habitualmente, pesar más de 50 kilos, si se trata de una señora o señorita que no esté embarazada y no esté dando el pecho. ¿Las edades, doctora? Entre 18 años y 65 años, ¿sí? Si se tratara de un joven o una niña menor de 17 años, puede venir con su mamá o su papá, que son los que generalmente los jóvenes son los que más donan y los que más traen donantes, porque los traen. Al final, el papá o la mamá que viene de acompañante dice, yo voy a acompañar, ¿cómo no lo voy a acompañar? Y acompañan al hijito o a la hija. Ahora, doctora, con respecto a los mitos sobre tatuajes, piercing y, por ejemplo, operaciones que alguna persona ya ha tenido, por ejemplo, una cesárea, ¿cuáles son los tiempos a esperar prudentes para poder donar sangre? Un año. Todas las razones que usted me acaba de decir es un año. Después de que transcurre un año de la última cirugía, del último tatuaje, del último piercing, hay que esperar un añito. Después de ese año ya estamos en condiciones, estamos listos para donar. Con respecto a alguna enfermedad que alguna persona haya tenido, por ejemplo, hepatitis o algún tema de infecciones de riñones, urinarias y demás, ¿cómo se maneja esa gente? Entonces, entramos en el primer capítulo, ¿no? Estar bien y sentirse bien. Si algo molesta, si algo duele, si por algo nos sentimos mal, si hemos tenido fiebre, si tenemos tos, si tenemos diarrea, si estamos tomando antibióticos, no puede donar. O sea, que ninguna de esas personas estarían en el estoy bien, me siento bien. ¿Y antecedentes clínicos que no nos permitan donar? Por ejemplo, hepatitis. Muchas personas piensan que la hepatitis A lo excluye como donante y no es así. Puede donar la hepatitis A. Es una enfermedad que, una vez pasado el episodio agudo, se recompone normalmente y puede hacer su donación. Además, es una enfermedad de la infancia que generalmente se produce por el agua contaminada, los alimentos más lavados, las manitos. Entonces, es una edad que, o si no, si te dio de adulto, es porque estás en contacto con niños o en una escuela, tal vez. Entonces, una vez pasado el episodio y estar bien de salud, puede donar. Los únicos casos en los que no puede donar es cuando tuvo una hepatitis B o una hepatitis C que la persona lo sabe y es de transmisión sexual. Bien, perfecto. Doctora, reiteramos entonces, ¿horarios y dónde podemos acercarnos? Plazoleta cuatro siglos, hoy en especial, a partir de, ya estamos acá, hasta las una, una y media, y después en Bolívar 6 y 8, 7, a partir de las 7 de la mañana y hasta las 5 de la tarde. Entonces, estos días feriados no vamos a estar, pero el sábado sí vamos a estar trabajando en horas de la mañana, a partir de las 7 de la mañana y hasta las 12 solamente. Es importante que todos nos acerquemos a donar, como ya les reitero, este es un momento importante, espiritual, creo, para muchas personas en nuestra comunidad y es una forma también de acercarse a Dios. Muchísimas gracias, doctora. A usted.